No volvería a enamorar un día cualquiera Porque una vida sana no es verdadera Porque aceptar la soledad que tú me dieras Si queda tanto para dar a quien quisiera Me volvería enamorada aunque sufiera Al recordar que con tus dedos todo perdiera No cubrirá la oscuridad mis noches más Me volvería a enamorar aunque volviera a fracasar Me volvería a enamorar un día cualquiera Hasta encontrar ese gusto que en ti se fuera La vida a veces sin querer nos pone a prueba Pero tenemos que seguir aunque nos duela Si perdí todo nuestro amor ganó la pena Pues si volviera el tiempo atrás con gan de amarte una vez más Y a tu manera me volvería a enamorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!